Después de algunos de los peores incendios vistos en el lago Tajoé, en el estado de California, los bomberos aseguran que han logrado progresos para salvar a las comunidades. Pese a ello, el peligro continúa debido a los fuertes vientos. El fuego ha destruido al menos 700 casas y ha quemado unos 515 kilómetros cuadrados de superficie en tres semanas.